Buenas noches, hoy comenzó en La Habana el Festival de Cine Francés en su edición 23. Luego de dos años, los cinéfilos volverán a disfrutar de la diversidad de propuestas. En conferencia de prensa, sus organizadores y fundadores presentaron a actores, actrices y realizadores presentes este año. El filme Hazme Volar, cinta que abra el festival. Más de 22 largometrajes se exhibirán en los cines del Proyecto 23 y El Acapulco, en la Sala 1 del Multicine Infanta y en la Sala Alfredo Guevara del Colegio San Jerónimo. Más noticias. La radio, el más amplio espacio de la creación de una conciencia cubana, es el título de la conferencia magistral que ofreció hoy el doctor Eduardo Torres Cuevas en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Torres Cuevas aseguró que la radio, en gran medida, lo formó como intelectual. También destacó varios conceptos de cultura y aseveró que en la época fundacional del medio, jugaron un papel muy importante los programas de música campesina y los noticieros. La conferencia forma parte de las iniciativas por el centenario de la radio cubana. Y el Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Aís sostiene un intercambio sobre el funcionamiento de la organización cubana. La organización y los desafíos del panorama cultural cubano marcaron la primera jornada del Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Aís, que se celebra los días 15 y 16 de junio en el Salón de Cine del Pabellón Cuba. Su presidente, Rafael González Muñoz, los miembros de la Dirección Nacional y los ejecutivos provinciales, entre otros participantes, analizaron el proceso de crecimiento de la organización en esta primera etapa del 2022 y los eventos culturales que se desarrollarán el próximo trimestre. Durante el primer día de reunión, además, se dio a conocer la aprobación de 12 proyectos que recibirán el financiamiento que otorgan las becas El Reino de Este Mundo. También hubo tiempo para chequear el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas provinciales y su presentación al Consejo Nacional, que continuará sesionando en la jornada de este jueves. Una colaboración de Carlos Ernesto Villate García. El director de la empresa, Jorge Alfonso, informó que participarán más de 35 grupos creativos y diseñadores. Subrayó que la cita generará oportunidades de negocios y brindará soluciones a problemáticas actuales del país. El sábado 25 y el domingo 26 abrirá al público el primer foro de negocios, Génesis Diseño, que desde el lunes 20 sesionará en el Pabellón Cuba. Con esta información finalizan las notas culturales. Buenas noches.